Ya no aguanto más La necesidad me está matando La desesperación Es grande lo que a mí me está pasando No soporto un día más sin ti Yo me muero por amanecer en ti Si esta noche no saliera la luna De pasión yo te haría mi locura, mujer Besaría los labios de tu alma Probaría tu calma tocando tu piel Si esta noche no saliera la luna De pasión yo te haría mi locura, mujer Besaría los labios de tu alma Probaría tu calma tocando tu piel 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 Probaría tu calma tocando tu calma tocando tu piel Quiero amanecer Previéndome el licor de tu hermosura Llévame al delirio del placer Quiero amarte palmo a palmo, piel con piel Si esta noche no saliera la luna De pasión no te haría mil locuras, mujer Besaría los labios de tu alma Y probaría tu calma tocando tu piel Si esta noche no saliera la luna De pasión no te haría mil locuras, mujer Besaría los labios de tu alma Y probaría tu calma tocando tu piel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!